¡Suscríbete! 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 ¡Gloria a Dios! ¿Qué pasa? Rocío, mi amor Brillo ¿Sabes orar el lenguaje? ¿Cómo has orado? ¿Cómo? Oh, los niños, mire Fuerte el aplauso Ay, Rocío de plata Rocío de plata Mira tus manos Primera vez que te sales ¿Cómo has orado el lenguaje? Ay, fuerte el aplauso ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó? Sentí el fuerte toque del Espíritu Santo ¿Qué tocó? Estaba orando en lenguaje ¿Cómo has orado el lenguaje? Alguien interpreta esas lenguas Alguien, dile Señor Dame interpretación Dile, dame interpretación Dime, dime ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Yo no voy a abrazar Si alguien le entiende Venga corriendo Esa es interpretación de lenguaje Denle un fuerte aplauso Denle un fuerte aplauso Quiero que me, mi, mi, mi Quiero que vuelvas a orar En lenguas Eso le va a contagiar A muchos niños Levanta tu manito Aumentenme la pista un poquito ¿Cómo has orado el lenguaje? Después me agarró el juego de Dios Eso Solo más fuerza ya Dale un fuerte aplauso a Jesús ¿Qué pasó con él? ¿Sí? ¿Un milagro? ¿Qué pasó? ¿Quieres orar en lengua? A ver, di ¿Anchalab? ¿Anchalab? ¿Quiyamay? ¿Quién? ¿Soco? ¿Soco? ¿Seque? Seque ¿Qué pasó?